¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta propuesta periodística de Noticiero Hoy con ausencia del conductor habitual Néstor Araujo Hay muchísima actividad política y deportiva, sin dudas la presencia en nuestra ciudad De Luis de la Calle Pau, Beatriz Argemone, conjuntamente con Jorge Larrañaga Fueron los hechos más destacados en la jornada de la víspera Y fundamentalmente con esta bomba que se largó en el tema estrictamente político En lo deportivo, hoy vamos a tener como invitado José Quintana Habrán siete competencias sumamente importantes mañana en el hipódromo de Melo También como invitado Javier Mota a una semana, a dos semanas mejor dicho De lo que va a ser la gran maratón entre Acehuá y la ciudad de Melo Donde ya competidores a nivel nacional e internacional han confirmado su participación A falta de 15 días, la gran fiesta del deporte que vamos a vivir el 3 de noviembre Este fin de semana aquí en nuestras ciudades se está disputando la décima segunda edición del torneo nacional de Boile Bowl 300 deportistas de todo el país están presentes aquí en nuestras ciudades Tanto en femenino como así también en masculino Y por si eso fuera poco, también tenemos actividad del fútbol femenino Sertámenes Sub-14 donde organiza OFI y en este caso 1 de marzo Melo Wanderes es anfitrione Está en Nacional de Nueva Albecia, Peñarol de Salto conjuntamente con la Liga de San José Y tenemos ya lo anunciado, el contacto internacional En la víspera teníamos con Bolivia Ahí está la delegación de INVE 74 que participó con éxito en el torneo sudamericano Y ya clasificó para la próxima edición Hoy desde Bolivia nos vamos a México Porque ahí está Luciana Ferreira, la boxeadora de nuestro departamento Integrando la selección uruguaya Y en las próximas horas vamos a mantener contacto Bolivia-México Y nos vamos a Ecuador Donde ahí estuvo Peñarol en rama femenina participando de la Copa Libertadores Ahí está la valense Florencia Silva Contactos internacionales de Noticiero 12 Para respaldar a todos nuestros deportistas Los que están aquí en nuestro departamento Como así también a nivel nacional e internacional Y por si eso fuera poco El próximo fin de semana Tenemos el contacto con Taichon Piñeiro Quien estará en Francia Participando y defendiendo a la selección uruguaya en esta competencia de maratón Y ya les adelantamos que esta selección uruguaya De competir en Francia Viaja inmediatamente a Melo Para participar de la prueba que organiza Javier Mota El próximo 3 de noviembre Comenzamos con el desarrollo de las novedades La fórmula blanca estuvo en Melo y realizó su acto frente a la departamental nacionalista La calle presentó conjuntamente con Argemon Y todos quienes están precisamente acompañando a la fórmula blanca de cara A lo que se viene el próximo domingo 27 Porque para nosotros a esta altura de la campaña electoral Es muy importante poder mirarlos a los ojos Poder estar con ustedes Porque ustedes no se imaginan La fuerza, el entusiasmo y la energía que nos dan Así que Cerro Largo Gracias de corazón por estar Y yo Me voy a permitir una licencia Aquí Frente a todo el partido nacional Porque ¿saben qué? Cuando esta fórmula Ha recorrido Estamos terminando Como ustedes saben En nuestras reuniones finales En las capitales departamentales Esta fórmula Me parece que es la única Es acompañada por todo el partido nacional Y en ese sentido Yo les voy a pedir a mis compañeros Una licencia Porque yo vengo acá Y tengo que rendirle homenaje A Candida Díaz de Sarabia Tengo que rendirle homenaje A las mujeres Que desde este lugar Supieron parir hijos Para dar servidores públicos A este país Y yo tengo Históricamente un compromiso Con las mujeres en general Y por supuesto Con las mujeres Del partido nacional En la convención Cuando tuve el gran honor Que el partido ratificara Mi candidatura a la vicepresidencia Acompañando a Luis Sentí la necesidad De comprometerme Con seguir con ciertas luchas Que había mantenido Con las mujeres de todo el partido Por eso una vez más Esta noche Qué mejor que aquí Participando en esta fiesta De Cerro Largo Redoblo mi compromiso Contra toda forma De discriminación Y abuso De poder En lo que tiene que ver Con las relaciones La gran contra Y como sé Que este es un partido Que en el siglo XXI Se mira Y sabe Qué temas Tiene que afrontar Tengo la suerte De decir Que hoy Frente a un triste episodio Estuvo todo el partido Apoyando la decisión De enviar Una situación A la comisión De ética Del partido Era solo una reflexión Que quería trasladarles Porque bueno Hablar del partido Nacional Del siglo XXI Implica hablar De esa hora Ustedes vieron Que nosotros Terminamos Nuestra campaña Hablando De esa hora Y ustedes Le dieron Contenido A esa hora ¿Saben por qué? Porque ustedes Fueron los que hicieron Que en nuestro Programa de gobierno Que se llama Lo que nos une Se diga Que es ahora Terminar Contra toda Forma de violencia Incluida La que pasa Dentro de los hogares Es ahora El momento De decir Que vamos A decretar Una lucha Frontal Contra Contra el narcotráfico Instalado a lo largo Y ancho Del territorio nacional Que tanto daño Le hace a los más jóvenes Es un gusto Estar Amigo En la departamental Nacionalista Esa que nos ha Recibido Recibido tantas veces Nos ha recibido Para reuniones Grandes Como la que nos han Organizado hoy Nos han recibido Con la estufa de leña Aprendida En invierno En reuniones Más chicas Nos han recibido Para hacernos Y creo que nunca más Me voy a olvidar De preciosos regalos Cargados De historia Como la última vez Nos han recibido Para homenajear A compañeros Y compañeras Que han tenido Muchos años De militancia Que lindo Cuando un partido Es capaz De en vida Agradecer Y homenajear Y no esperar Que no estén Para hacerles homenajes Recibió también Recibió también A compañeros Y compañeras Técnicos Para confeccionar El programa Y hoy estamos A pocos días De las elecciones Algunos dicen No falta nada Algunos dicen Es una vida Yo creo que los dos Tienen razón Porque cada día De estos Se vive cada vez Con más intensidad Se vive cada vez Más compasión Con las pulsaciones Y el corazón Explotando Afuera del pecho Y eso es lo que Nosotros sentimos Internamente Algunos Nos ven con la voz Que ya está Atascada Y como nos Quieren Y nos tienen confianza Dicen Que cara de cansado Que tener Y puede ser Pero yo les quiero decir Una cosa No saben La energía Interior Que nosotros Tenemos Que nos la generan Ustedes En la actividad Política Bien entendida Se hace Se hace al corazón Abierto Uno entrega Todo lo que es Uno entrega Todo lo que puede Pone Su prestigio Su nombre Expone Su familia El apellido El apellido De sus padres Y sobre todo El apellido De mis hijos Porque es Importantísimo Que ustedes Conozcan No al candidato A presidente Ustedes Tienen que conocer La persona Que aspira A ser presidente De la república En los próximos cinco años Y esa Esa no es con foto No es con jingle Esa es en el apretón De mano Esa es en la mirada Esa es en la recorrida Por cada uno De los pueblos Y de los parajes Del departamento Como hicimos En estos meses Desde el 5 de febrero Es también Cuando nos ponen Su mano arriba De los hombros Y con ese afecto De apoyo crítico Que tanto tenemos Que entender Y valorar Que es Confiamos en ti Muchas veces Viene seguido Por el No nos defraudes Muchas veces Viene Te encargo El futuro De mis hijos Yo no sé Si se dan cuenta La dimensión Del encargue Que nos están haciendo Y por eso Por eso En estos En estos nueve días Amigos En el cual Se nos requiere Seguir con energía Seguir con ganas Demostrarnos Tal cual somos Tenemos también Que demostrar Que probar Que estamos Realmente preparados Para gobernar Amigos 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 Gracias por ver el video.